Entonces, sí han habido estas reformas importantes. ¿Cuáles faltan? Así, ya para redondear, tres. Una, para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad, está dándole toda la preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todo a las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas. Entonces, se requiere fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no darle la preferencia a las empresas particulares. La Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, son empresas de interés público. La Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro y se le tiene que apoyar para que no aumente el precio de la luz, porque las empresas particulares van sobre la ganancia, les importa el lucro. Entonces, tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada. Ya las empresas particulares estaban vendiendo el 65 por ciento de la energía que consumimos en el país y la Comisión Federal sólo el 35 por ciento. y se tiene que pagar esa energía a los particulares con subsidio. Y lo más reprobable, las grandes corporaciones pagan proporcionalmente menos luz.